¿Y la acción de Miami no hace? 500 vendedores ¿Este ya pasó? Ya pasó la semana pasada ¿Es poco por tiempo? No, en enero, al principio de enero hicieron un... En enero, si... La próxima es que se ha visitado máxima, hay que ir Pero ahí sí, ahí sí, se llena tanto Que no se puede hacer mi camino Yo intento de comprar a veces Y en lo que pasa de una mesa a otra De siete votos De siete a ochenta votos Y te quedas en el mismo lugar de día ¿Y en qué gana más? ¿En tus redes sociales o trabajando en eso? En internet ¿En las redes se gana más? En internet Es aquí de Monetiza Rico, ¿no? Yo no Yo creo que yo no le hice lo mismo que tú Porque mi audiencia es... La misma mierda No, la audiencia no paga una mierda Es una mierda A dos centavos en Perú Tu suerte... Tu suerte... El stream Sí, papi, esta es la realidad O sea, realmente mi suerte es que tengo contrato con Kik Ah, verdad, también, también, la verdad Esa es lo único, apetecido Tú dirás YouTube Yo tengo mi canal de YouTube, pero... En internetiza una mierda, ¿verdad? Papi, yo creo que con YouTube... Yo tengo en ese momento como seis canales ¿Tendremos seis por ahí? ¿O qué? Cuatro 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 Uno con 600 y pico, otros con 100,000, 200,000 y así Y yo creo que en total estaremos monetizando por ahí 10,000, 15,000 al mes Entre cuatro canales Ajá, pero de pronto a mal No, pero es que todo lo que ganamos en YouTube lo reinvertimos Muy bien, muy bien Nunca jodemos nada de eso, eso es para volver a hacer contenido Porque los videos que hacemos, sobre todo los dedicados, cuestan un billete Ajá No suelen ser videos normales Suelen ser con una productora Hay que invertir en contenido No, para los streams, para la producción Yo creo que yo en YouTube nunca he agarrado un centavo Siempre reinvirtí, reinvirtí, reinvirtí No, yo igual con el negocio Hay algo ahorrado Hay algo ahorrado Hay algo ahorrado Y eso es para los gastos Eso es para gastar Eso es para las producciones Ajá Eso está bien Para la seguridad Para todo Exactamente Ya, ya Y la idea de nosotros en un futuro es también invertir hasta en Miami En Miami Obvio, una propiedad aquí Qué locura Digamos Un penthouse Y eso es Casa mejor Mira, con una casita Con una multifamilial Y la pones a rentar Que te cogen mucho Eso es negocio O comprar, arreglar y vender Exacto Eso toma más tiempo Un poquito Realmente Comprar la multifamilial Yo tengo un cuñado Mi cuñado Que tiene una empresa de construcción Se compraba una casa Llevan como un mes Y la arreglaron ya Y le va a vender Ah, bueno Yo estoy pensando en Puerto Rico Puerto Rico Pero Wes Wes Pues tú aquí con dos mil millones Con medio millón de dólares Te compras cinco casas Porque das el adelanto El resto te lo presta al banco Y las familias que están viviendo en esas casas Te van pagando la hipoteca Y ya en veinte años Tienes la propiedad Te enteras Es así Yo creo que lo que tú tienes que dar un 10% Si no es que la vuelta es que como yo soy tan joven Yo nunca pienso en casa ni en carros Y eso Y ahí pierde Tienes para darle carro Y ahí pierde Yo tengo varios carros Por ejemplo, yo tengo un carro único en Colombia En Colombia Los carros valen tres veces más Por ejemplo, yo compro una Kaida Luxo de 2022 Que me costó 300 mil dólares Es una malísima Porque en Colombia no llegan esos carros ¡Mía por mal! Es la única en Colombia Me gusta un hombre el perro Es una motoconcho Es una motoconcho Es ahorra los chavos ¡Mira! ¡Mira! El motoconcho Cuando alguien llega a Colombia y ve que ellos lo recogen en una cameta de eso, ve un socio de buros y dice, uy, este marido. Pero acá se ven mucho. Acá sí, pero los que están acá saben que en Colombia nunca la van a ver. Eso es malo porque saben quién eres tú. Pero saben quién soy yo, pero porque saben quién soy yo de todo corazón saben que no se pueden meter conmigo porque yo tengo mi seguridad, mi brother. O sea, el que me quiera entrar tiene que estar puesto para entrarme y para morir, papá, porque eso es una cantidad de gente, weón, que es que... Yo, güey, ejército, ejército. Ah, es que yo ando con mucha gente, weón, de verdad. Aquí para Colombia. No intenten, papá. No, yo le digo, no intenten ni siquiera ni intenten, háganlo real. Pero ¿por qué lo harían, en verdad? ¿Por qué lo harían si yo no me meto con nadie? Exacto, exacto. El que lo hace es porque me quiere robar y si me quiere robar tiene que estar puesto para morir porque es que nosotros estamos puestos para matar a alguien si me quiere meter. Ya está. ¿Es el punto de una seguridad? Es el punto de una seguridad. Claro, o sea, hay gente que está, literalmente, recibiendo un sueldo mensualmente. ¿Para cuidarte? Para apoyar a la cara de chimba que me quiera robar. Así es que funciona. Entonces, yo no puedo tener miedo a andar en un carro que todo el mundo sepa que soy yo, si yo tengo mi seguridad. Es lo tranquilo. Pero está cabrón, pues, que son cosas que tal vez la persona no tenga un gasto extra. Vea, yo le voy a decir algo. Yo nunca he visto una discoteca aquí que sea tan chimba como la de Medellín. ¿Qué? ¿Estás diciendo que las talladas son mejores? Sí. A ver. Ah, lo dijeron el otro día. Hombre. Pa, vea, te voy a decir algo. Ya pensé lo oído. ¿Quieres saber quién es el artista? Vamos allá. ¿Quieres saber quién es el artista más pegado actualmente en Medellín? Don Omar. No. Sí. Papi, Don Omar suena en todas las discotecas que nunca la gente. Ya sabemos qué. Sigue cobrando. Papi, eso es puro reggaetón del viejo, sucio, cochino, el grado. Y no suena lo que suena acá, Face, Carol. Sí, suena. Pero usted llega allá diciéndole una vieja, hacho, puñeta, ¿qué es ese body tan grande? Papi, a esa vieja se le viene en school solo con eso. O sea, a las mujeres les encanta el acento puertorriqueño. Pero el acento es normal. Es que nosotros tenemos acento, no lo captamos. Nosotros rapeamos. No lo captamos. Pero es la misma huevona. Usted dice, hey, es que el acento puertorriqueño me va a gustar mucho a las mujeres. Pero es que ya las mujeres de Medellín están acostumbradas a todo el mundo con el mismo acento. Es verdad. Entonces cuando llega alguien con un acento puertorriqueño que a ellas les encanta. Sí, sí, sí. Cojan cookies, huevona, mi bro. Cojan cookies. Esas así, bro. Papi, entonces ahí a la discoteca, tú por un VIP. Pongale que eso es un VIP en una discoteca, arriba. ¿Esto? ¿Esto? Así es. Te ponen una botella de Bucana con 5 Redwins. ¿Saben cuánto se sale eso? 100 dólares. Te sale por en 250 dólares. Ahí en una mesa así, en la parte de arriba. El otro día acá salía en 300 la botella nada más. ¿El qué? 250 en Medellín. Con botella en un VIP en uno de los mejores 250 dólares. Ah, pues está caro entonces. Está caro, cabrón. No es Medellín. No es que... ¿Sabes por qué está caro? Porque en Puerto Rico, que es caro. Ajá. La botella con VIP. 250 dólares o noventa. Con VIP. Pero, 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 es que estamos hablando de Medellín. En Medellín. Papi, estamos hablando de Medellín. No, no. La capital de Latinoamérica, el reggaetor. Como yo te digo. Pero me están clavando. No, no te están clavando, socio. Porque es que allá, huevón, usted va y usted va a tener una fiesta que usted dice. Bueno, no, no. Yo quiero volver. ¿Cuál es tu discoteca favorita allá? O sea, el club más duro, así puede decir. Realmente, o sea, no lo digo porque yo tengo muchos, o sea, yo tengo inversiones en discotecas. Ah, ya. Entonces, yo las voy a decir las mías. Ok. ¿Me entiendes? La tuya. Lo que pasa es que no son más para allá. La tuya. A la tuya que vamos ahí. Y uno saca el VIP. A mí me gusta la Logia, que es una discoteca muy grande. Tengo piso y todo. La verdad, el show es muy hijo de p***. El día que yo los lleve allá, papi, si quieren van a vestir, rompen. El show es hijo de p***. Y yo les puedo poner torre. Está emocionando, chicos. No, papi, vea. Se van a sentir como... Vamos a ver nuestro calendario del Tulio. No tenemos nada. No tenemos nada. Vamos a Colombia. No tenemos nada en el calendario. A que sea un viejecito. No tenemos nada. Después del Mystery Box, nos lo traemos. Nos quedamos tres días más. Vamos. Una semana. Yo me comprometo, vea. De verdad. Yo, digamos, desde ese mes ya no puedo porque es muy pobre para atender. Duro, duro, duro. Pero en marzo. Vamos a darle. En cualquier momento que quieran ir. Se lo juro que les doy una experiencia que ustedes dicen. Vamos a hacerlo. En febrero estamos mintiendo. En febrero estamos llenos también. Pero en marzo estamos vacíos. Pero en marzo no tenemos nada hasta ahora. Agenden una semanita y me dicen. Vamos. Cuando se acaban esto. Vamos a poder hablar y vamos a lograr que algo pase el tribunal. Estoy muy ok. La W y W. La W y W. Ahí está la combinación. O sea, papi. De verdad, de verdad. Yo aquí no tengo poder. Pero Medellín. Medellín es mi casa. Tú tienes poder en cualquier lugar que tú vayas. No, pero aquí no. La diferencia es que no conoces suficiente de acá. No, no lo conozco todavía. Por eso. ¿Cuál es la única diferencia? Te conoces el ciclo. Para que tú no sabes que te conocen. Yo nunca he ido a México. Uy, parce. Ni ARD. En el público. Nosotros no hemos viajado un carajo, cabrón. Nosotros no hemos viajado a Estados Unidos. Pero tienes que juntarte con Alofoke. Ya estamos. Hemos hablado de otra cosa. Alofoke es la bestia. El animal es muy pan amigo. Bueno, nos queremos mucho porque pues. Hemos tenido rivalidades al principio. Yo vi, yo vi el montante. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Y después también con el equipo de la Kid League. Yo tengo un equipo con ARCAL. Tengo un equipo con los futbolitos. Verdad, vi eso. Esa vuelta. Esa vuelta. Eso empieza el 25 de este mes. ¿Pero eso es mundial? Primero empieza Latinoamérica. Y después si se pasa a los... Como si se pasa a los ocho equipos. Llegan al mundial. Y en la final se juega en el Bernabéu, en el Camp Nou. Tengo que estudiarle eso más. ¿Dónde es eso? México, ahorita Latinoamérica. Y ellos son en España. Pero pues pronto, si Dios quiere, weón. Y pasamos. ¿Eso es de Grefg, no? No, eso es de Ibai. Eso es de Ibai. ¿De Ibai? La quien siguiente es de Ibai. Es de Ibai y Piqué. Es de Ibai y Piqué, no? Sí, sí, sí. Mala mía. Entonces Ibai también tiene la velada. Ah, pues Ibai. Ibai tiene todo. Sí, Ibai. A mí me compara mucho con Ibai. ¿A ti? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo en vez solo hago muchos eventos. Así, cabrón. Es que... Sí, por ejemplo hace tres días hice un evento de Minecraft que rompió espantoso. ¿Tú sabes qué? ¿De Minecraft? Ok, voy a decir esto. Voy a decir esto. Sorry al que lastime. ¿Sabes? Yo soy gamer hace pila de años. Minecraft me aburre. No lo entiendo, cabrón. No, no, pero tranquilo. ¡Ting, ding, ding! ¿Sabes? Escucha, bebe, bebe. Escucha, bebe, bebe. Escucha, bebe, bebe. Escucha, bebe. ¿Cómo tú puedes estar 10 horas construyendo una putaza? No, no, él no está 10 horas. Él está como 12. No, pero... Es que es mi vida. Es la vida de él. Es que la verdad... Minecraft me... Tú te levantas y qué comes? Queso. Queso. ¿Qué desayunas? Queso. ¿Y qué almuerzas? Queso. Es que eso es... La marica de un niño rato. No te ve. No te ve. No te ve. Papi. Ese marica es el evento más grande de Minecraft en toda la historia. Me gustaría entender. Es que no es un burro. Pero tú es el primer... Yo juego Apex, Fortnite. El primer evento, pero mayormente es Minecraft. A mí me gusta el survival mode. Cabrón, p***. Qué duro. Es tu llamada André. Es tu llamada André. Es una comunidad muy grande. Sí, sí, sí. ¿Te gustó lo que hicieron con Fortnite? A mí no me gustó. ¿Lo de Disney? No, lo de Minecraft, Fortnite. Ah, lo de Minecraft, Fortnite. A mí no me gustó. Lego, Lego, Lego. Es Lego Minecraft. ¿Cuánto te has gastado tú en cuentas premium de Minecraft? Dilo aquí. Yo en Minecraft. ¿Cuánto has gastado? Ay, no, por favor. Esto... Yo creo que yo nunca he hecho esto. ¿Cuánto has gastado? En cuentas y todos los servidores y todo. Aproximado, aproximado. Por lo menos unos de 15 a 20 mil. En cuentas de Minecraft. En servidores. Es que hay muchas cosas que nunca has gastado. ¿Qué rango tienes en Cubecraft? ¿Qué rango tienes en Cubecraft? Famous Plus. Es que son servidores obviamente, pero uno gasta mucho. Porque es que salen servidores y uno compro, 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 compro. Ay, ay, ay. Es que no puede ver una cuenta premium porque la quiere comprar. Y por qué? Es fanático del Minecraft. No, y la verdad... Pero no tiene otro valor dentro de él. Como tener una cuenta premium. O algo así. No. Es que la verdad, pues, Minecraft a mí es lo que me ha dado todo. ¿Me entiendes? Ah, pues. La clara. Sí, yo creo. Yo es lo que conocí en Minecraft. No, no, no. Eso también es mentira. No, yo es lo que conocí en Minecraft. Dilo. No quieres decirlo. No quieres decirlo. No quieres decirlo. No me conocí en Minecraft. No me conocí en Minecraft. Sí. Me van a criticar. Yo soy Apex. Apex. No, pero ahorita también Warson. Warson es duro. Es una mierda. Cállate. Espérate. Llevo 13 años, mamabicho. Escucha. Warson lo dañaron. ¿Todo el que juega a Warson ahora mismo? No, Silve. No, pero usted quiere quedarse loco. Venga, Silve, venga. Un momentico. El mejor momento de Warson. No, no, no. Papi, ya le voy a decir algo. Es que llegó el experto. Usted se van a tirar de para atrás aquí. Sí, sentate aquí, sentate aquí en la mitad. Steven. Decirle a esos muchachos, ¿cuánto te has gastado vos en Free Fire? ¿En donde está la palabra? ¿Dónde? En Free Fire. En Free Fire. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se van a decir algo. Se van a tirar de para atrás, pues. Para el agua, para el agua. Habla lo real. ¿Cuánto te has gastado vos en Free Fire? Por ahí 60 mil dólares, 60 mil dólares. Cabrote, tirate, tirate. En Free Fire, el cabrón. Ah, Free Fire. Ok, ok, ven acá, 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 ven acá. Sí, 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 sí. Oye, un tiempo, un tiempo, un tiempo, mi cuenta valía por ahí 60 mil, 70 mil dólares. No requiero, no requiero falta de respeto. Pichada, maestra. Free Fire, el cabrón. ¿Pero qué va a decir algo? Pero, oye, cada cual. No, cada cual. Pero, escucha. Él dice que se ha gastado eso. Pero usted cuánto ha ganado con Free Fire? Ahora, ahora la pregunta de verdad. Ok, aproximado, aproximado, aproximado. No, mira, yo solo le puedo decir eso. Es por el 80% de mi fortuna. Vea, le puedo decir eso. No lo puedes criticar por eso, papi. No lo puedes criticar por eso, papi. Si ese mal le muestra. Ey, tiene las 8 mejores motos de todo Colombia. Ah, sí. Una de las mejores caras. Ese mal es uno de los creadores de contenido más multimillonarios que existen. Te la perdono a mi ignorancia. No había visto tu contenido antes. Tiene más de 11 millones. Yo no veo mucho contenido. Pero, wow. En YouTube. En YouTube. En YouTube. Papi. Para que tenga YouTube aquí. Claro. Para que tenga YouTube aquí, manito. Eso, eso. Y no es porno. Es por shorts. No, no, no. Es por contenido. Claro. Es que por shorts. Si por shorts estuviera por ahí 40. Por shorts cualquiera. Puro stream. Yo estuve durante un año y medio. Con una media de 150 mil a 100 mil espectadores. En YouTube. Sí, en YouTube. Así está. Muestra a Peppa que no hace nada. Vea. Por oro macizo para los blancos. Pero, hermanito. ¿Qué va a decir? Yo te dije a ti que el stream era por YouTube. Ajá. Que tu YouTube es grande. Lo que pasa... No te voy a mirar. Ok. No sé esa palabra. No sé miedo. No, porque es que... No, porque es que... No, porque es que... No, antes... Digamos que yo tengo un contrato en KIT. Antes a mí me va más mal en KIT. A mí me va mucho mejor en YouTube. O sea, siempre mejor en YouTube. Porque yo tengo mayormente concentrada en mi comunidad. Pero obviamente... Igual que yo, yo estoy en... Mi comunidad está en YouTube. No, no, no. Pero... ¿Se quieren quedar locos ahora sí? ¿Cuánto ha ganado usted por TikTok? Dígalo. No, no, no. Dígalo, dígalo, dígalo. Yo empecé el TikTok desde la pandemia, ¿no? Papi, TikTok hace los mejores directos de Minecraft. Dígalo, dígalo. Ah, espérate. Tú haces el directo por TikTok. Yo hago directo porque yo... Yo hago multi. Sí, multi. Dígalo, dígalo, dígalo. Solo dígalo y ya. Aproximadamente, yo creo que... TikTok. Solo TikTok. Solo TikTok. Solo TikTok. De los regalos y de todo esto a los universos. No, no, no diga la cantidad completa. Dígalo mensual o... Mínimo las cinco al mes. Mínimo tres de bols cada... No, yo creo que... Ahorita mensual. Yo estoy en mensual... 60. ¿Mil? Sí. Espérate, espérate. ¡En TikTok! Espérate, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero crear algo aquí. Es que yo... Yo quiero crear algo aquí. O la va a casa del chat, o picheo. Déjame venir. Es que no va a hacer porque... Es que me hay un mensaje en mi teléfono. ¿Qué? De opa, opa. Es que creo en el chat. Es que yo también hago batallas, stream... Porque yo cuando estoy jugando veces en Minecraft, Aprovecho de una... Porque como que ahí hago batallas de una. Yo voy a decir... Lo más que a mí me ha entrado es en TikTok, Pero yo lo que hago es subir TikTok y ya. Yo no hago stream en TikTok. Ah, claro. Solo voy a hacer multis. Mira, si está hablando por allá no se va a escuchar la cabrón. Ja, 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 ja. Que no sabe el chisme. Que no sabe el chisme. A ver, a ver. Oye... Dilo. Cabrón, te veo el teléfono explotado. Tú no juegas Minecraft. ¡Sí! ¡No, cabrón! ¡No muevas Minecraft! ¿Cómo que no? De verdad, me están trolleando a mí, cabrón. Sí, sí, me voy a Minecraft. Un montón de mensajes que no juegas Minecraft. esta troleando a mi cabrón yo lo conoci en minecraft se llama samuelito-hd cabrones chat voy a poner solo emoji busque samuelito-hd voy a poner solo emoji la verdad yo empece en minecraft porque me gustaba solamente ahorita es lo que me da es lo que da dinero es lo que da dinero bueno vamos a hacer la rotacion ya esta el carro ahi hey nosotros ya vamos a acabar este ring aqui muchachos la gente me conoce como el chamaquito saben que yo tengo un estilo exquisito quizás por mi actitud me odien los bibitos pero yo ya tengo mi futuro escrito